Lo que nos está contando esta madre de familia, entendemos su preocupación, su miedo, ¿no? Toda la familia paralizada, porque ¿quién va a tener tranquilidad de mandar a su hijo a un colegio en donde es agredido constantemente y donde nadie hace absolutamente nada por frenar esta ola de violencia? Estamos esta mañana y te pido que te quedes ahí, Jessica, para que la madre también pueda escuchar a nuestra especialista. Está la licenciada Lizeth López, ella es psicóloga, para hablar de este y de otros casos, ¿no? ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida, gracias por estar hoy aquí. Gracias por la invitación. Sí, lamentable lo que nos cuenta esta madre de familia, ¿no? Por un punto está esto de que, de alguna forma, las instituciones no están viendo como una gran problemática esta situación del bullying. Y es lamentable ya que, de alguna forma, en este año se ha incrementado el bullying y ciberbullying en los colegios. ¿Por qué? A ver, ¿cuáles son las causas detrás, no? Porque la presencialidad acaba de volver hace poco. Sí, ese es el primer punto importante. Como han iniciado las clases presenciales, entonces vemos muchos infantes y adolescentes que han ido al colegio y de pronto también han podido tener estos patrones de conducta de estrés, de tensión. Pero, por otro lado, también es muy importante, y me dirijo también a los padres de familia, tomar en cuenta de que si por ahí de pronto vemos actitudes, conductas que no son usuales en nuestros hijos, hay que tomar atención a ellos. Claro, no minimizarlas. ¿Qué le recomendaría, licenciada, a esta madre de familia? ¿Sacar a su hijo del colegio? Bueno, en primer lugar, yo considero que tiene que seguir fortaleciéndose la comunicación entre padres e hijos. A esta madre de familia lo primero que le recomiendo es tomar, evaluar, como se dice, de pronto las ventajas y desventajas de si es que es recomendable sacar del colegio al niño, en este caso al adolescente. Sin embargo, también ya estamos afines de finalizar el año, y yo considero que sería bueno que también, de alguna manera, las autoridades, en este caso, la institución, se haga presente para poder solucionar esta situación. Estamos minimizando mucho el tema del bullying y realmente es un tema que se ha generado con mucha problemática este año. Es uno donde hay mucha violencia, vemos mucha violencia en los adolescentes, en los niños también. Bueno, este caso tiene una particularidad, afortunadamente este chico sí llegó a casa y contó que era lo que estaba viviendo, pero hay casos en donde el silencio forma parte de este temor frente a sentirse amenazado por un grupo de jóvenes. Entonces, en este caso, ¿cómo identificar que mi hijo está siendo víctima de bullying? Uno de los indicadores y patrones de conducta que se presenta en el tema del bullying es el tema de que empiezan a, de pronto, a alejarse de la familia, empiezan a tener patrones de conducta de tristeza, de depresión, de ansiedad. Uno de los patrones de conducta muy comunes en el bullying es, por ejemplo, el comer de manera compulsiva, el de repente tener ello de no querer asistir a clases, el de repente tener esa excusa de hoy día no me siento bien, no quiero asistir, mañana voy al colegio. Entonces, cuando aparecen este tipo de conductas, es ahí donde los padres tenemos que observar, algo está pasando en nuestros hijos. Ahora, a ver, padres por un lado, pero nuestros hijos pasan, ¿cuántas horas al día en el colegio? Ocho, nueve horas. Entonces, el colegio es un punto de partida sumamente importante. Si el colegio no se da cuenta de lo que está pasando o si se vuelve cómplice, además, porque minimiza la situación, ¿qué podríamos hacer? Bueno, de alguna manera también llevar este caso ya a otras autoridades, ¿no? El Ministerio de Educación, ¿dónde está? Se tiene que hacer presente en estos casos también, ¿no? Y también evaluar, ¿no? Tanto las instituciones y también los padres, si realmente vemos que el acoso escolar, el bullying es demasiado persistente, lo mejor, lo más sano es retirar también a este adolescente, a este... A los agresores, suspenderlos, expulsarlos. Y suspenderlos, exacto, a los agresores. Ahora, doctora, mucho se habla de que una parte débil de esto es la cantidad de especialistas que hay por población estudiantil, ¿no? En centros educativos, ¿cuántos especialistas debería de tener un centro educativo con 500 alumnos? Bueno, aproximadamente para el nivel de primaria y secundaria, ¿no? Debería haber más o menos unos 7 especialistas. 7. ¿No? 7 a 5, de 5 a 7 especialistas. Mínimo. Mínimo. Escasamente 1, 2, ¿no? Exacto. Acompañan esto y, claro, ¿quién le hace seguimiento? ¿Verdad? Exacto. Y, claro, y estamos esperando que alguien venga y reporte alguna situación para nosotros abrir, ¿no? La discusión de algo que podría estar pasando frente a nuestras narices si no nos damos precisamente cuenta. Yo quisiera así darle más alternativas a esta madre, ¿no? Porque ella ya hizo lo que tenía que hacer, ir a hablar con el director, salir a denunciarlo, pero hay una parte también en esta cadena de violencia que increíblemente es la familia de estos agresores, que han terminado amenazando también a esta familia. ¿Qué hacer? Ahí, por ejemplo, podemos ver la conducta de los familiares. Entonces, vemos que detrás de esa conducta de los familiares también los agresores, ¿no? Quiere decir que estos adolescentes agresores ven en casa esta conducta de repente de los padres o de los familiares que pueden ser conductas inestables, de violencia de pronto, no digo en todos los hogares, pero es muy importante saber también que todo viene desde casa, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, respecto a estos padres agresores, la madre de familia tiene todo el derecho de repente de ver un tema legal respecto a esta situación con los padres. Claro que sí, tiene que. Yo le agradezco, licenciada, por estar hoy con nosotros hablando un poco de esta situación, planteando soluciones, pero hay algo aquí que falla. El Minedo no solo puede pronunciarse administrativamente frente a algo que es una responsabilidad que implica más que una multa. Porque cuando uno habla de responsabilidad administrativa es, bueno, si nos damos cuenta que este colegio no cuenta con el protocolo de bullying, lo que toca es que una multa, ¿verdad? Así no se soluciona el tema de fondo. Hay que estar más presente, sobre todo cuando se han perdido dos años producto de una pandemia donde el regreso a clases no ha sido seguro, no solo porque no hay condiciones de salubridad, sino mentales. Así que, gracias, licenciada, y gracias, Jessica, gracias a la mamá, nuestro compromiso con ella de seguir este caso. Atención, Minedo, UGELES, todos, hay un caso aquí que no puede quedar impune. Está cerrando el año, pero lo que no puede cerrarse es el esfuerzo de darle a esta familia tranquilidad. Hay un niño de por medio, hay un adolescente de por medio que, por supuesto, necesita regresar seguro a clase. Gracias por la información a esta hora de la mañana.